La Semana de la Moda de Nueva York comenzó este jueves. Con un aspecto impresionante, esta es sin duda la semana más elegante del año. Modelos, editores y expertos de la industria se reunieron para disfrutar de los desfiles sustentosos en el Lincoln Center de Nueva York. A las 10 de la mañana, el legendario diseñador de BCBG, Max Asria, presentó su colección 2014. Amantes de la moda admiraron a los modelos con la magnífica ropa a caminar por la pasarela. BCBG es conocida por sus diseños, además de ser famosa por sus vestidos y accesorios glamorosos. Para esta temporada, los diseños de Max Asria incluyen angelicales vestidos, pantalones amplios y vestidos amplios y luminosos. Marcada por grandes nombres y presentaciones elegantes, la Semana de la Moda de Nueva York cuenta con muchas de las principales marcas. El evento de siete días estará lleno de eventos glamorosos a toda hora del día. Corresponsales de Xinhua reportan desde Nueva York, Estados Unidos.